Si estás en Italia y querés renunciar a tu trabajo o ya lo hiciste y lo tenés que hacer online, no sabés cómo hacerlo, te dejo este tutorial que es una pavada, lo hacés en 3 minutos. Esto se llama Dare le dimissioni, cuando estás acá en Italia. Hacer la renuncia online. Así ya podés estar a disponibilidad para agarrar otro trabajo. Así que mira el video que te explico cómo hacerlo, es literalmente una pavada. Y si te gusta, dale like. Un beso. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a mostrar es cómo hacer la renuncia a un trabajo si estás en Italia. No es necesario hoy en día ir al patronato o al CAF a hacerlo. Lo pueden hacer online ustedes, así como por ejemplo las disocupaciones, que esto se los dejo en otro video que ya hice y sirvió a bastante gente. Así que en el día de hoy les voy a mostrar, la tengo que hacer yo porque me voy del trabajo, en el que estoy, si ustedes están trabajando en Italia quizás me entenderán un poco de las cosas que pasan en los trabajos. He decidido irme y voy a hacer la renuncia online. Entonces, obviamente, si a ustedes este video les sirve, lo único que les pido, si el video tiene más visualización, es darle un like. Y también les dejo el video de cómo hacer las disocupaciones online. Vamos a proseguir. Yo voy a tener que varias veces, capaz van a ver que el video se pausa porque hay que poner datos personales y todo. Y para no hacerlo tan largo, lo voy a ir cortando. Lo que sería acá renunciar al trabajo es, digamos, dare. O sea, uno dice así. Solo se dice, perdón, a veces se me ven en el italiano. Uno tiene que hacerle dimisiones voluntarias. O sea, después, si el motivo es otro, por el cual o te echan o hay algún problema, no sé. Pero esto es si vos voluntariamente decís, me voy del trabajo. Bueno, entonces esto sería dimisiones voluntarias. ¿OK? Bueno, entonces uno lo que dice es debo farle, dimisión y voluntaria. OK. Quindi, entonces, vamos a pasar acá. Van a tener que entrar a este link que se los voy a dejar en la descripción del video. Es el link del Ministerio del Laboro y de la Política Social. Entonces, en este caso, mi identidad digital, ustedes van a necesitar una identidad general, digital, que supongo que la tienen en Italia. O sea, a este punto, después de todo lo que fue la pandemia y demás, seguramente alguna identidad digital tienen. Yo, en mi caso, voy a entrar con Spir. A ver que acá tengo la barra del programa con el que estoy grabando. Denme un segundito. Bueno, ven. Team, la podés hacer la identidad digital con Team, con Etna, bla, bla, bla. Yo la tengo en la poste italiana. Entonces, tengo la aplicación, tengo la app en el celular de poste ID. Ahora me van a mandar una notificación a mi celular. Yo voy a validar esto y voy a poder entrar escaneando el código QR. Yo, en tanto, voy a pausar el video. Y seguramente también desaparezca. Así no me distraigo y no me veo a mí ahí en la pantallita. Y les voy mostrando todos los pasos, ¿sí? Bueno, muy bien. De hecho, cuando autoricé con el código QR, ya me aparecía en la app de la poste ID. Me aparecía que era el Ministerio de Laboro y Edele Política y Sochali, ¿no? Que me estaba pidiendo entrar. Entonces, bueno, acá te hice unas cosas de los datos personales, bla, bla, bla. A consento. Bueno, bien. 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 Bueno, entonces, como vamos a ver acá, tenemos lo que dice Dimissioni Voluntarie. ¿Ok? Y acá es donde vamos a tener que entrar. Hay otras cosas más. Yo todavía no he tenido que usarlas. Pero acá lo que voy a hacer es renunciar. Entonces, ¿dónde vamos a hacer clic? Vamos a hacer clic acá. Dimissioni Voluntarie. Bueno, me dio la bienvenida, ¿no? Me dice, me habla acá un poquito, por comunicarle de dimisión a las resoluciones consensuales del reporte de labor. Es disponible la procedura. Mesa a disposición en el Ministerio de Laboro y Edele Política y Sochali. En el modelo online es necesario especificar la data de decorrencia, el indirizzo o mail o la PEC del actor de labor. Bueno, en sí, lo que vamos a tener, que esto no los está, hay unos manuales que no se puede descargar, pero sepan que tienen que tener a mano el mail del que te da trabajo o la PEC. Yo pensé que era la PEC, pero no. Puede ser un indirizzo también mail. Entonces, vamos a darle clic a Entrar. Bueno, como yo en el año pasado ya había tenido que hacer esto, me figura la renuncia, le dimissioni, que ya he presentado el año pasado, ¿no? Entonces, nada, todo bien. Ahora, ¿qué es lo que me dice acá? Inserisci una nueva dimissione. Eco, voy a hacer clic acá. Entonces, ahora me aparece mi actual datore de laboro que empecé a trabajar en el 1 de abril del 2024. Bueno, va a aparecer el código fiscal. Van a tener que ir llenando algunos datos. Fíjense, tienen que chequear que el código fiscal, ergo, si ya lo hicieron otra vez, está bien. Todo esto, si ustedes están trabajando en blanco, obviamente ya tendría que estar cargado. Entonces, chequean que sus datos estén bien y le dan clic a Salva. Cuando voy a mi datore de laboro ya me sale la PEC de ellos, pero puede ser, bueno, las dos, supuestamente ustedes tienen que tener la PEC o no sé si será un opcional. Bueno, ¿dónde es la dirección del trabajo? Blah, blah, blah. Y acá viene una parte importante, ¿no? Cuando inicie a trabajar, fue un trabajo, yo lo chequeo, pero ya está cargado por ellos. Fue un laboro a tiempo determinado, yo tenía que terminar el 30 de septiembre. Y acá viene lo más importante, ¿no? ¿Desde cuándo uno renuncia? Entonces, bueno, como yo doy la renuncia hoy, mi último día de trabajo fue ayer. ¿Se entiende? Y se supone que estoy disponible para un nuevo trabajo a partir de mañana. Porque mi renuncia es hoy. Entonces, fíjense que con data anterior no te la deja hacer. Entonces, doy hoy, ¿sí? Mi renuncia. La tipología que elijo yo puede ser una resolución consensual, una justa causa o voluntaria, ¿ok? A ver si tienen algún problema o algo por lo cual se van. Después no sé si conviene poner voluntaria. Y en este caso yo les dije que me iba a ir, incompatibilidad, listo, voluntariamente yo me voy. Ellos no me echaron, yo me estoy yendo. Podría quizás poner yo esta causa. No sé, doy la dimisión voluntaria yo. No quiero problemas. Y vamos a salvar esto. Bueno, ¿y qué me avisa? Fíjense. Que tuvo éxito. Éxito, inserimiento de la dimisión. El módulo da ley, compilato, estatus, salvato con su cheso, con codice, me da todo el número, el estatus notificatus, el tubo datorio de laboro. Ergo, se supone que ahora a ellos les llegó que yo ya renuncié. Entonces, no sé, se podrá hacer la liquidación, todo lo que sea, pero yo ya no correspondo a ellos. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Fíjense que ahora a mí me aparece. Bien, sí, hoy es 16. O sea que yo ya mañana puedo, la data de envío fue hoy 16. Nos deja descargar un PDF, ¿sí? Así que nada, yo me lo voy a, lo voy a poner acá en el escritorio. Me lo, me lo bajo. Ahí está. Bueno, pero nada. Así que tengan en cuenta también, les tiro un dato si les sirve, aunque lo podrían corroborar, pero tengo entendido con respecto a la, después para la desocupación, que recuerden que tengo un video sobre la desocupación. Si ustedes en el transcurso de creo que son unos 10 días van a encontrar un nuevo trabajo, no pierden la desocupación. Esto se va a acumular, ¿sí? No es que perdieron este tiempo que ustedes trabajaron en otro trabajo. Son días que cuentan para la desocupación también. Pero, pero, sí, no se agarra ningún otro trabajo pasado un tiempo, esto ya no va a contar. Así que, bueno, espero que les haya servido, chicos. Me pueden encontrar para todo, para tips, cosas que les sirva de mi experiencia acá de la vida en Italia y más adelante de otras, de otros lugares. Me pueden seguir en el Instagram, les dejo algunos links con descuentos, con cosas que quizás les pueden servir para viajar. Y ya siempre se agradece el like. Así me ayudan a, a, a seguirnos ayudando entre todos, ¿no? Un beso enorme y, bueno, suerte y éxitos en el nuevo trabajo que tengan. Si este terminó, será por algo. Hicieron bien, soltaron, no estaban bien. Un beso. Chau, chau. Chau. Chau.